El día de hoy le voy a recitar una poesía titulada El Maestro. Quitaos del sombrero, ciudadanos, el maestro de la escuela se adelanta, ese obrero admirable en cuyas manos la antorcha de la ciencia se levanta. Esa de ignorante que hace el bien con vida, que procura encender en cada frente una luz que ilumina de la vida. La senda oscura, espera pendiente, no le inquieta el cansancio ni la bruma. Sufrido apóstol de la edad moderna, no teme que su vida se consuma en horas de la ciencia que es eterna. Es humilde, con humildad el sabio, es altivo, con altivez del fuerte, siempre por la verdad está su labio, sin temor, por el mundo y por la muerte. Su oscura posición, ¿cuándo le aflige su pobreza ritual? ¿Cuándo le apena? Firme sus pasos hacia el bien dirige, que el grande su misión es santa y buena, respetable, es su vida de valores, amable, es su vida de enseñanza. Hacer que broten en sus sendas flores, hacer que brille en su alma la esperanza. Gracias.